Bienvenidos a este nuevo encuentro. Un cordial saludo a todos los televidentes, alumnos de quinto grado de la educación primaria, sus familiares y maestros. Compartiremos en esta semana las orientaciones que deben estudiar en casa. Pero antes de comenzar a impartir las orientaciones, vamos a recordar los contenidos del encuentro anterior y que deben haber profundizado durante el estudio. Bueno, la semana anterior trabajamos ya el fin de la guerra de los 10 años y profundizaron en las causas de esta guerra, su significación histórica y la situación en que quedó Cuba finalizada la guerra de los 10 años. Quedó este interrogante. ¿Los patriotas cubanos, después del fin de la guerra, se quedarían con los brazos cruzados? ¿Qué ustedes creen? Claro que no. A pocos meses de terminada la guerra de los 10 años, ya se estaba conspirando de nuevo en Cuba. Y de agosto de 1879 a diciembre de 1880, se desarrolló un nuevo enfrentamiento armado contra España, que se conoce como la Guerra Chiquita. A partir de entonces, los cubanos, y en especial José Martí, comenzaron una amplia preparación para la próxima etapa de la lucha, que estudiarás más adelante. Pero desde pequeños, ustedes conocen a nuestro José Martí. En todas las escuelas hay un busto en el que le ponen flores y se conmemoran con emoción los aniversarios de nacimiento y muerte. Sentimos profunda admiración y respeto por él. Esta semana trataremos algunos contenidos relacionados con su niñez y juventud. A continuación, te presentamos en la diapositiva de qué contenido se tratan y dónde está ubicado. ¡Gracias! 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 El objetivo que tenemos es que ustedes ejerciten los contenidos impartidos por sus maestros de manera que logren relatar los hechos más trascendentales de la niñez y la juventud de José Julián Martí Pérez, que influyeron en la formación de su pensamiento revolucionario. Y estos contenidos que abordaremos son los que les presentaremos y las imágenes también los llevarán a ellos. Observen las diapositivas. Como están observando, abordaremos José Martí Pérez, nuestro héroe nacional. Nació 28 de enero de 1853. La niñez y juventud de Martí, Fermín Valdés Domínguez, su amigo, Rafael María de Mendive, su maestro, Martí en presidio. Observen las imágenes. Su niñez, su madre, Leonor Pérez, su padre, Mariano Martí. Fermín Valdés Domínguez, su amigo, Rafael María de Mendive, su maestro, Martí en presidio. Cuando lean estos contenidos detenidamente, estarán preparados para responder las actividades que a continuación le presentamos. Las primeras son de su libro de texto, la actividad 1 de la página 133. puedes anotar y la irás buscando en tu libro de texto para darle lectura. Ya podemos leerla. En la niñez y juventud de Martí, hubo hechos que influyeron positivamente en la formación de su pensamiento revolucionario. Selecciona uno de esos hechos y expresa cómo consideras tú que haya influido en Martí. También te proponemos que estudies esta actividad del cuaderno de trabajo. Dice la actividad 1 de tu cuaderno que está en la página 63. Ordena cronológicamente los siguientes hechos de la vida de José Martí. Inicia su amistad con Fermín Valdés Domínguez en el Colegio San Anacleto. Fue condenado a seis años de prisión y trabajo forzado. Comenzó a estudiar en la escuela que dirigió Rafael María de Mendive. Vivió un corto periodo en Anábanas con su padre. Después que leas, podrás ordenar cronológicamente estos hechos, enumerándolos en el orden en que ocurrieron o volviéndolos a escribir en el orden en que ocurrieron. También conoces que Martí fue un gran escritor. Desde muy joven escribió a su madre, a su hijo y a todos los cubanos. En sus versos sencillos expresó sentimientos e ideas. De ahí que puedas responder la otra actividad que copiarás detenidamente y a continuación te proponemos. Te vamos a dar un tiempo para que la copies, porque esa no está en tu cuaderno de actividades ni en el libro de texto. Preparados y a copiar. ¡Suscríbete al canal! Fíjate, cuando identifiques los sentimientos de Martí que se ponen de manifiesto en ambos versos sencillos, podrás ejemplificar cómo se cumplen estos sentimientos en tu hogar o en tu escuela. Piensa a lo largo de tu vida cuántas actividades has realizado con tu familia o en tu escuela y estarás preparado para poner esos ejemplos. Pero es importante que cuando estudies la vida y obra de José Martí, también ubiques esos hechos en la línea del tiempo. Te ejemplificamos el año de su nacimiento, pero también debes ubicar el lugar donde se desarrollaron. Para ello, utilizarás el mapa. Aquí te ejemplificamos el lugar donde nació. Pero pudieras ubicar también dónde se encuentra Anábana, porque es uno de los pasajes que influyó positivamente en el pensamiento revolucionario de Martí. Y debes saber dónde está. Es otra de las actividades que pudieras realizar durante la semana. Resumen. En resumen, los contenidos que estudiarás durante las semanas son los siguientes. Ya lo leímos al inicio. Todo lo relacionado con la niñez y la juventud de José Martí. Si quieres enriquecer el conocimiento sobre estos contenidos, te vamos a remitir a diferentes materiales. En nuestro país existen diversidad de ellos, pero a ti, mi querido niño y niña de quinto grado, no debes olvidar la edad de oro, que de seguro la has utilizado con tu maestro y otro personal. Allí habrás leído, seguro, y analizado, o tal vez representado a meñique, los zapaticos de rosa, el camarón encantado. Pero también te vamos a proponer otros materiales. Y observa la diapositiva. Se trata de los cuadernos martianos. ¿Por qué son cuadernos martianos? Porque contienen páginas escritas por José Martí, que es el mejor maestro que tenemos todos los cubanos. Y en estos cuadernos martianos se encuentran los versos que nosotros le dejamos en la actividad anterior. Por ejemplo, observa el soneto 10 de octubre. Profundamente impresionado por la guerra que se había iniciado el 10 de octubre, José Martí, aunque muy joven, escribió estos versos llenos de patriotismo, que publicó en periódicos estudiantiles a espaldas del gobierno español. Es el soneto 10 de octubre. Y Agdala, un poema escrito por nuestro Martí con solo 16 años. Tiene como argumento principal la discusión de una madre con su hijo, ya que éste considera que debe ir a la guerra a defender su patria. De una manera muy emotiva, el adolescente Martí nos recrea una fuerte convicción de amor a la patria, demostrando un profundo independentismo. Pero de seguro conoces algunos sitios históricos donde también está reflejada la vida y obra de nuestro apóstol. Y si no has recorrido esos lugares, te invitamos a que lo hagas. Por ejemplo, la casa natal de José Martí. La casa natal de José Martí, ubicada en la provincia de La Habana. A continuación te la presentamos. Y si no puedes llegar presencialmente a ella, puedes interactuar con la visita virtual a esta casa natal. Observen. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero también podrás visitar otro museo, la fragua martiana. Este es otro museo donde también te permitirá el estudio de estos contenidos. Y que también puedes interactuar con él en la visita virtual, si no lo puedes visitar presencialmente. ¡Gracias! 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 Existen también audiovisuales que te ayudan a fijar este contenido y a familiarizarte con la vida y obra de nuestro José Martí. Por ejemplo, la película Martí, el ojo del canario. También, la serie animada, conociendo a Martí. Nos acerca a la familia del apóstol y a sus primeros pasos, hasta convertirse en adolescente. Capítulos que no te debes perder, las hermanas, memorias de la nábana, el presidio. Motívate y busca esta serie animada. Coméntale a tus vecinos y en esta situación podrías, por vía telefónica, hacerlo. Y te podrían hacer llegar esta serie animada o a tus maestros o familiares. Pero, también, existe otro recurso informático. ¿De qué o cuál tú crees que te estemos hablando? ¡Ah! Ya hemos hablado de él. Se trata de entrar al portal QEDUCA. A continuación, te ponemos en la diapositiva la dirección electrónica para que puedas acceder al mismo. Observa y te damos un tiempo para que la notes. ¡Gracias! 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 Queríamos conversar nuevamente sobre el contenido de los cuadernos martianos. porque, a lo mejor, se motivan los maestros, los familiares y los propios niños a utilizar el contenido de estos escritos para poder representarlos y, en algún momento, poder transmitir buenos sentimientos a los demás. Por ejemplo, versos sencillos, están los escritos de la Edad de Oro, los escritos de Ismaelillo y los versos sencillos. Y, al final de los cuadernos martianos, nos recrea la Habana de Martí. Ahora, sería muy bonito que, al terminar la enseñanza primaria en cada escuela, como ha ocurrido en todos los cursos, con disfraces y todo, pudiera representarse su drama patriótico, Agdala. Pero, para ello, será necesario entenderlo perfectamente desde el título hasta la última línea, verso por verso, y aprender a decirlos bien, con buena pronunciación y naturalidad. Y sabiendo lo que se dice, y la relación de su argumento con las circunstancias en que fue escrito. Seguramente, algunos niños o niñas querrán hacer sus propios textos, sus dibujos y acuarelas inspirados en la vida de Martí o en sus personajes de fantasía, como Meñique o el señor Don Pomposo. Eso sería magnífico. Lo importante es que los niños y las niñas aprendan a querer a quien tanto los quiso y quieran ser tan buenos como él. Cuando culminen las actividades de esta semana, estarán en condiciones para que puedan preguntarse y responder. ¿José Martí Pérez fue un niño como yo y como otros niños que veo todos los días? ¿Por qué hoy los recordamos tanto? Le llevamos flores al busto en la escuela y estudiamos sus escritos. ¿Cuántos sacrificios tendría que hacer para convertirse en revolucionario? ¿Yo puedo ser como él? Piense cada uno de mis niños si pudiera ser. Para los niños escribió, porque son los niños la esperanza del mundo. Esperamos que se hayan sentido orientados y puedan responder las actividades de la semana. Y los dejo motivados para que profundicen en su ideario. Nos encontraremos la próxima semana. A todos, muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares. Hasta pronto.